que ya está enlazado a esta hora de la mañana con nosotros. Buenos días, Juan. Bienvenido. ¿Cómo están, compañeros de Estudios? Y también un saludo a todos los televidentes a nivel nacional. Sí, efectivamente, son dos noticias muy lamentables que están ocurriendo en Arequipa. Primero, sobre el tema de la cooperativa de ahorros Credit Co. Justamente ha sido intervenida por la SBS el día de ayer en horas de la mañana y son cerca de 60 mil socios los que han sido perjudicados con este tema a nivel nacional, no solamente en Arequipa. Son 96 agencias que tenía Credit Co. y ha sido considerada como una de las cooperativas más grandes del país. Lo que ocurre es que la SBS ha detallado que por 200 millones de soles esta cooperativa ya ha entrado en un proceso de quiebra, lo cual, en todo caso, preocupa a los miles de socios que tenía esta financiera debido a que había personas que tenían desde 50 mil hasta 100 mil soles ahorrados en esta cooperativa que justamente ayer fue intervenida y miles de personas en diversas agencias en Moquegua, Puno, Tagna, Arequipa fueron a reclamar la devolución de sus dineros y ahora no saben qué es lo que podrá ocurrir en los próximos días. Están esperando la respuesta de la SBS y muchas personas, en todo caso, recuerdan lo que ocurrió con lo que fue la cooperativa Presta Perú, que también tuvo un problema muy similar y que hoy prácticamente ha desaparecido y obviamente los ahorros de estas personas también están en nada. Esta es la preocupación que tienen los miles de socios. Ayer en la noche salieron los directivos de esta cooperativa e indicaron de que no están en quiebra y que en todo caso están esperando alguna respuesta más de la SBS para poder en todo caso devolver o dar gran parte de los ahorros que tenían sus miles de socios que tenían a nivel nacional. Ahora, Juan, ¿has podido recoger por allí algunas historias de los socios? Porque tenemos entendido que la gran mayoría de las personas que daban su dinero a esta cooperativa eran personas ya mayores, jubiladas, que esperaban darle mayor rentabilidad a sus ahorritos del trabajo de toda su vida. ¿De repente has podido hablar con algunos de ellos y te han contado cómo la están pasando? Sí, son historias bastante tristes. Había una pareja de evidentes que habían ahorrado cerca de 12 años y ellos vendían algunas golosinas y todo lo que ganaban lo ponían en el Credicom. Esto porque ofrecían muy buena rentabilidad, muy buenos intereses a plazo fijo. Juntaron cerca de 50 mil soles que iban a retirar justamente la semana pasada. No lo hicieron por el tema de trabajo y hoy, ayer, mejor dicho, cuando fueron a la agencia a ver este problema, simplemente se dieron con la ingrata sorpresa de que ya no podían retirar más este dinero. Teníamos a un agricultor que junto a su familia habían ahorrado cerca de 150 mil soles de la venta de terrenos y algunos vehículos que habían logrado vender y ahora también tienen el mismo problema. Algunos comerciantes, entre lágrimas, han indicado que, por favor, la SBS permite, en todo caso, a Credicom poder devolver el dinero antes de que se termine la total intervención. Recordemos que en un proceso de quiebra prácticamente la SBS tomará ya posesión de esta financiera hasta que olvide este proceso. No sabemos hasta cuánto podría ser. Y recordar que también en la ciudad de Mojegua, donde también hay una agencia de Credicom, se suscitaron actos de violencia. Ayer en la noche detuvieron a una persona que justamente estaba protestando y estaba haciendo daños a la propiedad privada. Es muy lamentable todos estos casos, como lo mencionaste. La mayoría de personas son jubiladas, personas de la tercera edad, que algunos han preferido retirar el dinero de su liquidación y ponerlo en una cooperativa para generar mayor rentabilidad y se encuentran con este gran problema. Aquí lo importante, Juan, es que la SBS sea muy transparente con toda la información y si efectivamente va a haber una intervención, tiene que asegurar esos ahorros. No se pueden perjudicar los clientes de esta empresa. Entiendo que hay mecanismos en donde, en teoría, otra entidad financiera tendría que absorber a estos usuarios, porque entendemos que de la noche a la mañana el dinero no puede desaparecer y tampoco es que de pronto puedan retirar todo su dinero porque no habría tanto dinero para entregarles a los 60 mil socios que en este momento se vean perjudicados. Entonces, la SBS, esperemos que sea lo más transparente y clara posible con la información. Ahora...